¡Uff! ¡Qué calorón! Siento que se me fríe el cerebro. ¿Será que cada año es más cálido que el anterior? ¿Y qué factores influyen en la temperatura? Hoy responderemos ¿Por qué hace tanto calor? Ya se trate del calor o de otros problemas ambientales, muchas soluciones provienen de la tecnología. Y la tecnología digital no es nada sin programación. Si a ti te gustaría estar del lado de quienes crean esas soluciones, aprender a programar desde cero o dar un giro profesional hacia el mundo tech, puedes hacerlo acompañado. Existen bootcamps intensivos que te preparan en pocos meses para trabajar en tecnología incluso si no tienes experiencia previa. Y si no sabes por dónde empezar, te recomendamos hacer una consulta gratuita de la carrera con especialistas de TRIPLE TEN para ayudarte a explorar tus opciones y ver si este camino es para ti. Y si después decides comenzar a estudiar, TRIPLE TEN tiene cursos para todos, sin importar si ya conoces el sector o si empiezas desde cero. En menos de un año puedes convertirte en un profesional en áreas como analista de datos, tester de software, desarrollo web y otras. El horario es muy flexible. Puedes trabajar, vivir tu vida y estudiar online desde cualquier parte del mundo. Además, si en los 6 meses después de terminar el curso no encuentras trabajo, te devuelven el 100% de tu inversión. Haz clic en el enlace de la descripción y recibe tu consulta. Porque sí, programar puede cambiar tu vida y también ayudarte a cambiar el mundo. Y para que sea más fácil empezarlo, te ayudamos bajando aún más la barrera de entrada. Con el código CURIOSAMENTE obtienes un 50% de descuento. El calor que sentimos sólo puede provenir de dos lugares, del interior de la tierra o del sol. Aunque la temperatura interior es muy alta, la roca sólida de la corteza es bastante buen aislante. Así que sólo contribuye con el 0.03% de la energía de la superficie. ¡Casi nada! Prácticamente todo el calor viene del sol. Así que el primer factor que determina qué temperatura hay en determinado momento es si es de día o es de noche. Como sabes, nuestro planeta es una esfera que rota sobre su propio eje. Cada vuelta dura 24 horas, así que a cada parte del mundo le toca estar al sol unas horas y a la sombra otras horas más. La hora más fría es una media hora antes del amanecer, cuando esa parte del mundo se ha enfriado durante toda la noche y la hora más cálida suele ser alrededor de las 3 de la tarde. Aunque a las 12 del mediodía es cuando se recibe más radiación solar, es hasta un par de horas después cuando se alcanza la temperatura máxima. El aire y el suelo siguen están recibiendo calor y todavía no pueden dispersarlo a la atmósfera. El segundo factor es la estación del año, que está vinculada con el lugar donde vives. Como seguro también sabes, nuestro planeta, además de rotar, hace un movimiento de traslación alrededor del sol. Este movimiento tiene una trayectoria elíptica, lo que significa que a veces está más lejos del sol y a veces más cerca. Pero contrario a lo que podría pensarse, no es la distancia lo que determina la temperatura y las estaciones. Piénsalo. Mientras en el hemisferio norte es invierno, en el sur es verano y viceversa. Cuando en el sur es invierno, en el norte es verano. ¿Por qué? ¡Ah! Pues porque el eje de rotación de la Tierra está inclinado poco más de 23 grados en relación con el plano de su órbita. Esto tiene dos efectos. El más importante es que cambia el ángulo en el que los rayos de sol inciden en la superficie de la Tierra. En este ejemplo en el que es invierno en el hemisferio norte, podemos ver cómo un haz de luz que incide de manera perpendicular en el sur, se concentra en un área menor que el haz que incide de manera oblicua en el norte. Si la misma energía se reparte en un área más grande, pues no la calienta tanto, y cuando la Tierra está en la posición opuesta, ahora es el otro hemisferio el que recibe menos energía. Como podrás observar, las regiones que reciben la luz más directa en cualquier época del año están cerca del ecuador, por eso son más cálidas, y las que menos cerca de los polos, que son… helados. Por esta misma inclinación, en los círculos polares pasan seis meses de día y seis meses de noche. El segundo efecto que tiene la inclinación es que las regiones que en cada época del año están inclinadas hacia el sol tienen días más largos y noches más cortas, y eso contribuye a aumentar la temperatura, mientras que las que están inclinadas alejándose tienen días más cortos y noches más largas, lo que contribuye a tener temperaturas más bajas. Un tercer factor son las características propias de cada lugar, como la altura. Un pueblo en lo alto de una montaña será más frío que uno que está a nivel del mar. Aunque aparentemente el segundo está más lejos del sol, esa diferencia de distancia es despreciable. Lo que importa es que, mientras más bajo sea un lugar, más denso es el aire. Hay más moléculas por volumen que chocan más entre ellas y, por lo tanto, más fácilmente se calienta el aire. Otras características también pueden afectar. Por ejemplo, aunque dos lugares estén a la misma altura y en la misma latitud, el lugar que esté en un lugar más plano y expuesto, como el monte Ida en Grecia, tenderá a tener una temperatura un poco más alta que un lugar que está en medio de montañas que le hacen sombra, como Telluride, Colorado en Estados Unidos. Pero nada de esto explica por qué cada vez hace más calor. Pues resulta que la actividad humana es un factor importante en el aumento de la temperatura. Por ejemplo, ¿cómo construimos nuestras ciudades? Un fenómeno muy estudiado es el efecto isla urbana de calor. Una zona urbana puede hacerse significativamente más caliente que el campo a su alrededor. ¿Por qué? En primer lugar porque sustituimos la tierra y la hierba por concreto, que acumula calor durante el día y lo libera durante la noche. Además, la presencia de edificios hace que el calor se refleje y se acumule en los espacios internos. Esto es conocido como efecto cañón. Si además eliminamos las áreas de vegetación, quitamos la posibilidad de que la radiación solar se convierta en fotosíntesis y que las plantas liberen agua al aire mediante la evapotranspiración. Menos agua se evapora cuando entubamos los ríos. Si esto no fuera suficiente, la actividad de los vehículos y las fábricas produce más calor aún, que se queda atrapado por el humo y otras partículas que ellos mismos producen. Y para acabarla, como nos da más calor, ponemos sistemas de aire acondicionado en nuestros edificios que sí, enfrían el interior, pero arrocan el calor a la ciudad. Es un espantoso círculo vicioso. Finalmente, el factor que afecta a todo el planeta. Nuestro viejo enemigo. El cambio climático. Y aquí la cosa se pone seria, porque no se trata sólo de dónde estamos o si es de día o de noche. La quema desmedida de combustibles fósiles, la deforestación a gran escala y otras actividades humanas están alterando la composición de nuestra atmósfera, engrosando esa capa de gases que atrapa el calor del sol, como si pusiéramos una gruesa cobija a nuestro planeta. Este aumento del efecto invernadero está provocando que la temperatura promedio global se eleve año tras año, derritiendo glaciares y casquetes polares, adiós ositos polares, elevando el nivel del mar y desencadenando fenómenos meteorológicos los extremos cada vez más frecuentes e intensos. Así que sí, esa sensación de que cada año hace más calor no es sólo tu imaginación, es una tendencia preocupante impulsada por nuestras propias acciones y cuyas consecuencias estamos empezando a sufrir a nivel global. Aunque el panorama pueda parecer sombrío, o más bien tórrido y sofocante, tenemos en nuestras manos la capacidad de reducir los efectos del cambio climático. Una clave está en disminuir drásticamente nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Esto implica una transición urgente y dejar atrás nuestra dependencia de los combustibles fósiles. Como ciudadanos y ciudadanas comunes, podemos optar por medios de transporte sostenibles como la bicicleta o el transporte público, reducir nuestro consumo de carne, apoyar la agricultura sostenible y reforestar nuestros bosques son acciones individuales y colectivas que ayudan. Pero lo más importante es ponerle un alto al aumento de consumo energético. Es más, como humanidad podríamos consumir cada vez menos. A esto se le llama decrecimiento. Vivir con menos es perfectamente factible. La Sociedad de los 2000W, fundada en Suiza, ha demostrado que se puede vivir con muy poco gasto energético sin renunciar a un estilo de vida agradable, como también lo postula el movimiento por el decrecimiento feliz. La cuestión es que no todos gastamos ni contaminamos igual. Un estudio de 2025 realizado por el Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados de Austria confirmó que dos terceras partes de los efectos del cambio climático son causadas por sólo el 10% de personas más ricas del mundo. Y el 1% más acaudalado contamina 26 veces más que una persona promedio. ¿Te parece justo? ¿Qué deberíamos hacer? Para nosotros, además de optimizar lo que consumimos y contaminamos como individuos, como familias y comunidades, es fundamental exigir a las autoridades construir mejores ciudades, establecer regulaciones a las grandes empresas y buscar nuevas maneras de organizarnos, maneras que no impliquen destruir al planeta para que el 10% de la población pueda vivir con lujos desmedidos. ¿Cómo podemos dormir mientras nuestras camas están ardiendo? ¡Curiosamente! Recuerda que TripleTen, la plataforma de aprendizaje de programación online, te ofrece una consulta de carrera gratuita y un 50% de descuento en todos sus cursos con el código CURIOSAMENTE. Haz clic en el link de la descripción. Nos encantaría conocer tus propuestas y opiniones en los comentarios. Si crees que el contenido que hacemos es interesante, considera apoyarnos con el botón unirse o en patreon.com diagonal curiosamente. También nos ayuda mucho que nos des un me gusta y que compartas el video.